Con rumbo a Estados Unidos partió extraditado el presunto narcotraficante hondureño Víctor Manuel Viera, conocido como Mojarra, quien afrontará un juicio en el país norteamericano bajo la acusación de introducir fentanilo y cocaína a su territorio. Viera fue entregado a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos bajo un fuerte dispositivo de seguridad en la base aérea José Enrique Soto Cano, a la que fue llevado desde la Penitenciaría Nacional. El director de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional, Hugo Romero, señaló que Viera está vinculado a una organización criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en países de Centro y Norteamérica. Estados Unidos acusa a Viera de cargos vinculados a la venta y distribución de fentanilo y clorhidrato de cocaína según la solicitud de extradición. Asimismo, la Fiscalía General del Distrito Norte de California vincula a Viera con una organización criminal dedicada al tráfico de drogas desde México hasta Los Ángeles para su redistribución en la región de La Bahía y Seattle. El hondureño de 42 años fue capturado en marzo pasado en el municipio de Guayape, en el este de Honduras, tras permanecer prófugo de la justicia que lo buscaba desde enero pasado. A la fecha, son 49 los hondureños acusados de traficar con drogas y lavado de activos que enfrentan juicio en Estados Unidos desde 2014, algunos solicitados en extradición y otros que se entregaron a las autoridades de ese país.